Los pulmones, detrás del tiempo, todo siendo usados que mueve el peso... Los pulmones no se han trencado. Generalitat de Cataluña. Tan solo queda la vida en la corriente de electroshocks que recorren su cuerpo, como las piedras corrientes esparcidas por la explosión de un planeta que se vuelven movedizas. Que es cuando más musgo y vida crecen ellas porque todo lo recogen y se adhiere a su paso, piedras que se funden en la lluvia de trozos hirviendo de un amanecer de unos ojos cerrados de dolor, petados por la proa de un barco afilado de esclavos congelados en los témpanos de las bodegas. Tormenta eléctrica en los tejidos, rollendo los cuerpos y los huesos y las juntas que chirrían resquebrajando memorias y gestos, todos los de hasta ahora, hasta hace un momento, y todo ha sido barrido, pegado, pegado en carne derretida allí donde las pinzas descargan la luz hiriente de mil enchufes, pegado, pegado allí donde solo quedan pulmones de los presentes para succionar las últimas flatulencias miasmáticas del cuerpo, pegado, pegado en la nueva mente viscosa que choca rompiente en las paredes de la cabeza como una botella de agua lanzada cuesta abajo, pegado, pegado al hueco de una lavadora encendida que lleva dentro suyo una granola marina y que desde arriba a la cima la tiran de trastos de un vertedero inundado por charcos anaranjados de escombros, pegado, pegado como el nido de un cuco hundido en el pelaje de una ardilla que corriendo y al borde de la valla ha quedado ensartada en el alambre de espino, pegado, pegado como el fluido lacrimal que dejan en el tapete verde los que juegan al billar con sus propios ojos, pegado, pegado como los que erigen sus tumbas yendo de un sitio a otro, pegado, pegado como el escupitajo del fuego que deja al día siguiente las paredes negras, pegado, pegado como el rayo en el momento justo de partir un árbol, pegado, pegado como las páginas de un libro regalado y en décadas ni abierto, pegado, pegado como las tablas bajo el agua de un galeón que debería flotar pero por el peso del conjunto lo mantienen los abismos y mientras le dicen al cuerpo atado y pegado y recibiendo descargas piensa en algo bonito o vete lejos no pesa nada, dicen se ha ido el alma con el trueno, ojalá crezca un árbol y ya ahora después McGuffin vuela lejos, vuela lejos de todo eso y dice no pasa nada porque la locura es un cigarrillo encendido ardiendo en fuego secreto en el dobladillo del pantalón a los que hacen de sus obras vidas de arte el cometa Halley lanza hacia algún lado un ancla atada en el témpano de hielo de su estela el ancla atada al cometa remueve la noche inacabable desordena constelaciones, rompe anillos y libera peina rayos, pregunta al cosmos, ¿cómo somos? desenfoca telescopios, descifra monolitos destripa atmósferas, rasca en su paso pecios de naves acuchilla los ojos de las lunas divide eclipses hurga agujeros negros choca impasible con lluvias ingrávidas rescata astronautas y borra sus pisadas desolla el tejido de la tiempo y lo revuelve del revés atraviesa incendios que orbitan y agota de anzuelo a las tortugas que le siguen se baña en soles y mares de colores y mares secos y de vapor y se vuelve pastor de nubes e incandescente, casi blanca, helada y ardiente con sondas y satélites fundidos en las puntas el ancla atada parece una estrella que vuela en amistad y compañía con el cometa Halley porque te importa una puta mierda lo que pase átomos de color se arrugan y estrian en los ojos manchados de arena que entran tarde al cine y no se sientan hasta el primer tosido en la sala de un sonámbulo ciego que viene a escuchar las películas desde las letrinas de al lado y en el suelo ruinas imaginadas pieles mudadas chicles secos y tiras de párpados con moho unas manos en la esquina que se vuelven locas y en el sol de polvo donde danzan dibujantes los mosquitos celuloide desplegado deshilachado como una momia que nunca se gasta y ausencias en tecnicolor se desprenden del techo en blanco y negro fantasmas mueren y se aplastan al caerles encima las chimeneas bajo la luz chispeante de una bombilla como el parpadeo de un ojo arrancado las rodillas farloperas arrastran quince años, quince millas, quince pasos, quince parpadeos pelo postraumático crece en el suelo de la cocina y trapos congelados gotean en charcos en la nevera abierta que apesta un animal atropellado en el asiento del pasajero sangra por la nariz al coger aire acondicionado y los peces de pecera que en su mundo miden cientos de metros son precipitados y saltan, mueren, agonizan entre burbujas en el vaso de gaseosa y muchas gracias pedazo de mierda un derretido espejo en espiral que resucita desde los ángulos muertos y gafas de sol para ver un tarner el vuelo de una servilleta mensajera y las vísceras de un árbol abierto en canal desparramándose por el interior del alcantarillado de una urbanización abandonada camiones de bombero con las sirenas activadas sin rumbo dando vueltas por la ciudad la marca de tiza de unas olas en los ladrillos que resisten durante años las tormentas y la lluvia una radio encendida que no cesa de hablar ni dentro absorbida por el tifón un televisor encendido en busca de señales y transimágenes lanzado desde un transbordador espacial ojos cristalizados entre las rocas de una playa frente a las centrales nucleares inundadas que corta los pies descalzos por los que pasa un cuerpo sin vida tallado como una canoa se usa para cruzar los ríos secos de nudos y cabellos y los charcos de crema solar que desde su reflejo devienen la única forma posible de ver el eclipse sin que te hiervan los ojos y gatos me acercaban el interior del sótano flotante como tiritas pegadas a las nubes y los caballos de dientes podridos por mascar agua del abrevadero de agua dulce entierran sus cabezas en los huecos de los montacargas de unos parkings en demolición permanente ángulos muertos y caballos de dientes podridos mascan agua hay imágenes que se devuelven o regurgitan o se vomitan o se vuelven a dar hacia otros o hacia uno mismo o hacia nada las nubes se mueven haciendo ruidos mientras el perro invisible de siempre protesta el cementerio lleno de charcos refleja tantas lunas que parece el suelo desde arriba el cielo una vieja rueda enloquece perdida en la hierba y silba como frenando junto a los grillos y el río por momentos retrocede para pensarse y sin saber se empuja y sin saber hay imágenes que dejan de verse directamente y lo que se ve es lo que hay alrededor y atrás y antes y después y lo que nunca fue y lo incumplido que duele más que el recuerdo que la imagen el sonido de unos platos amontonándose como un llorar creyente que en la cascada puede existir suspendido en caída libre un charco disecado inmóvil y atemporal como un bloque de agua estancada servida en un plato templado y a medio digerir a los gatos de arrabal o marker los gatos juegan con un ovillo de cartones en los que dentro un vagabundo sueña los vagabundos duermen a la orilla del mar y hay olas por la noche que los cubren como sábanas como ellos al morir enrollados en alfombras el árbol el árbol se movía y tenía una hoguera dentro el humo escapaba por las hojas mis hijos también lo vieron ahora miramos el teleférico uno de los cables ha cedido y parece que va a caer creemos que hay gente dentro pero no podemos hacer nada elegimos irnos y que no exista el árbol se movía mis hijos también lo vieron el teleférico se ha derrumbado y ha muerto gente con la boca ensangrentada un padre sin hijos sigue comiendo bombillas y porque nadie lo vea no significa que no esté pasando los acomodadores de cine ahora llevan una linterna frontal y corren a toda hostia y les enseñas tu ticket tengas o no o entrada y te llevan a tu asiento corriendo que los pierdes de vista y agotado de perseguirlos te das cuenta de que la obra está delante tuyo y detrás y arriba y abajo y afuera y adentro lo único que cambia es el ver elegir si vas a crearte una nueva obra absorbido por un tornado lento espeso y que todo lo hace flotar un accidente de tráfico con coche y espejos se suspende en el tiempo que es transitable por el vórtice el momento en el que el coche estalla y los cristales y espejos envuelven y orbitan vórtice de espejos que estallan suspendidos y me permiten ver y verme desde diferentes perspectivas y el cristal roto que me refleja mucho más a trozos flotando a mi alrededor me deja verme viendo como la línea dibujada en un poliedro que estalla en diferentes sitios a la vez desde múltiples puntos y vórtices de vista y esquinas en un tornado lento y espeso y que todo lo hace flotar veo mis piernas estallando poco abajo a lo lejos veo mi nariz a trozos desde doce perspectivas distintas en un solo vistazo veo un mosaico de mis dedos como una sucesión tentacular de postimágenes absorbido por un tornado lento espeso y que todo lo hace flotar y veo varias cosas más pero creo que no tiene sentido tratar de explicarlo y tampoco me acuerdo absorbido por un tornado lento espeso y que todo lo hace flotar y veo varias cosas más pero creo que no tiene sentido tratar de explicarlo y tampoco me acuerdo así que sigamos sobre un árbol talado Zapruder vacía cargadores al aire imaginando las balas imantadas por algo volar casi mágicas como fuegos artificiales antes de estallar contra los cráneos de las nubes o como moscas perturbadas llevadas por la ventisca seca y ataúdes repletos de lentejas y hectáreas de tierra enterradas por más tierra cerebros tratan tratan de encontrar entre nubes las puertas del cielo en la puerta un espejo me acerca el reflejo de dentro una sombra me empuja y me abre me empuja una sombra de dentro el reflejo me acerca un espejo en la puerta un edificio en la pupila se desprende de retina y se derrumba fregona en la marisma de cabezas y fémures flotando en los mares de vinagre rastros de a pie y de caballo en las carretas de niebla cuyas ruedas de piedra ya no giran entre las juntas y las maderas podridas macetas de musgo retinas se derrumban en las carretas de niebla y todo en un estanque de todo a medio nacer marabunta que se extiende como ráfagas de dor en el boquete de humedad de una puerta en la lluvia las montañas caparazones huecos se ablandan tiritando y las estrellas se diluyen en sombras de aviones invertidos sin alas y los niños que trepan por la letra H el sonido del silencio la escalera de un peldaño se amarran a las hélices de un submarino colgado por grúas en los precipicios entre ramas de trozos de islas que desaparecen en un eco que se sumerge bajo el agua y hace temblar el rayo de luz refractada de un sol despedazado al que se le caen las entrañas vamos tarde dice pero al menos estamos yendo ¿no es cierto? eso es más que suficiente saber que el simple hecho de que cierta persona anda o corretea por ahí no cambia los comportamientos sino las actitudes sangre de lobotomía bajo la nieve la locura es un cigarro encendido y ardiendo un fuego secreto en el dobladillo de un pantalón incendios forestales bajo tierra pulmones petrolíferos encharcados en llamas un espejo diminuto en la pared del baño que sirve para cada mañana mirarse una célula y dentro de una pira una mujer con sombrero se mea y se pasea en el fuego y saluda las conciencias recicladas lo incumplido que duele más que los recuerdos rayos ascendentes allí donde un aro de cebolla rueda de pueblo en pueblo haciendo llorar a la gente allí donde hay personas diminutas bailando en los zócalos allí donde hay esquimales de frenopático que construyen iglus con bloques congelados de vómito que han ido guardando allí donde la sangre está bajo la nieve allí donde terminan los dibujos de las termitas en los troncos allí donde los desfiladeros se esconden noches no existidas allí donde permanecen los relámpagos allí donde se pudren las montañas donde estallan mis piernas allí donde los tambores son barrigas que suenan y sueñan allí donde los silencios son radiofónicos las grietas mares secos los cráteres sabañones de un sol con frío allí donde las herraduras se lanzan como un bumerán que no vuelve donde las imágenes desembarcan en las pantallas del ojo del culo donde dinamitan las cloacas para desratificar la ciudad de búhos incendios y ecos borrosos en el interior de una caracola flotando en un trozo de memoria o un recuerdo del futuro extirpado por la lobotomía calcetines helados colgados en un cartel de un pueblo que ya no existe junto a pelos largos de barba y cáscaras de lenteja llevadas por el viento cacas de palomas resecas en los parabrisas de un coche drenado del pozo y la sombra de un boli que resigue unas cenefas pintadas sobre unos garabatos el corredor de fondo que fuma en los descansos para cumplir penitencia mirando sin parpadear las bombillas titilantes del techo reseguir con los dedos unas letras escritas a mano con la esperanza de acariciar a la que las escribió o que ojalá en algún lugar escribe tumbado en un charco boca abajo boca calle con los pelos flotando como bajo el agua y haciendo formas con brazos y pies en un agua estancada de charco que se mueve como un jarabe afila sus venas con una piedra mientras todos duermen y los gusanos y los caracoles usan a las carreteras los gatos juegan a esperar a que pase alguien una piedra enloquece perdida en la hierba tres veces por otros ha sido chutada del camino de arena que ya nadie pasaba y fíjate que justo hoy en tiempos distintos la han chutado sin saberlo y encima lo peor de todo sin saberlo y la piedra enloquece perdida en la hierba una tráquea de ciervo seca abierta que duerme se vuelve cueva y cobijo de miriápodos y cien pies en las amígdalas pegajosas llenas de patitas y antenas donde resbalan como miel aterciopelada hasta el dibujo de unas ruedas que frenan bruscamente como una nivélula enganchada a una telaraña que cae al río que va a contracorriendo cuando en realidad no se mueve los deforestadores talan árboles y cabezas con peces espada y meten ojos y pasta de dientes dentro del telescopio y del tubo para ver el cielo más allá de las mosquiteras y despedazan cuerpos y usan los miembros amputados para pegar palizas a los que protegen esas extremidades y tiran del hilo de sangre que brota de las narices tropezadas y vivisección a la testa de un foniatra células extranjeras explorando los mundos de mi cuerpo como las personas diminutas que bailan en los zócalos y celebran concilios y bautizos en los cráteres paseantes ocios los que estorban los cráteres y los caminos baldíos con costras en un cerebro rascado con piolets y papel de lija células extranjeras bebés inflamables en incendios forestales bajo tierra como un viento que se desplaza dentro de cables como imágenes pixeladas rotoscopiadas que emiten señales de humo en fotocopias de papel espejo células extranjeras pasados y presentes presentes y de paso en la clandestina y justiciera vivisección a la testa de un foniatra y el cráter que dejó el hongo estallando como un brote en el catre del cráter retumba las noches de las que solo recuerdan con fotos los que recuerdan las fotos el recuerdo de por sí propiamente sin polifonías el catre cráter el llano encontrarse relojes rotos en la playa sino mechero sin piedra venenos caducados y jirafas de juguete sin pilas tiritas en las nubes y hojarasca de imágenes al limpiarme el culo con las hojas de un periódico las noticias frescas se imprimen en mi ojo fecal y los hechos distorsionados se rebozan en mierda y control mental las esquelas y los crucigramas se pegan y adhieren en tinta y heces con la política y los deportes y el dominical se arruga las columnas se derrumban los titulares se manchan las imágenes se difuminan los artículos se caen del árbol sintáctico a la hojarasca de horóscopos los sudokus se vuelven kanjis las entrevistas entrechocan y todos hablan a la vez las fechas caducan los anuncios venden mierda la cartelera y los cines se llenan la lotería toca y deja de ser un impuesto opcional las letras revolotean en galimatías las fronteras se funden la verdad se diluye y los hombres y nombres y jerarquías y orden y al final pues tiro de la cadena y se queda todo ahí embozado no hay fregona para limpiar tanta mierda tiritas en la niebla y nubes de moscas sumergidas en el agua mo que crecen las telarañas y marcos de ventanas hechos de aire oráculos ahora sin culos ni ojos y todo un monte una pincelada rápida desde la ventana de un tren a lo lejos y con un disfraz de charco en la esquina de un ultramarino os rocía dinamita mojada y jarabe reseco a las palabras tosidas como estas que no dicen como moscas buscando los ojos a los animales disecados como escupitajos tras la ventana que simulan disimular la lluvia como la anciana que con un martillo golpea durante horas el asfalto de la autopista y una manada de jirafas se lanza un volcán en erupción y se hunden como culebras ahogadas en líquido ocular y o las huracanadas de fango arrasan la central eléctrica y hay imágenes que dejan o descansar o lo intentan para que en reposo aunque el tiempo mueva se permita establecer un final o un inicio un salto o un corte al final es lo mismo escapar en las imágenes o de la sala que a veces significa no negarse en la realidad o verse viendo en un reflejo que es de otro o quizá y tuyo ocurrió una vez ocurrió una vez ocurrió una vez y fue asombroso ocurrió una vez y fue asombroso ocurrió una vez y seguirá ocurriendo continuará unos dedos que siguen el braile de las montañas como resigue el cielo el ciego cuando lo empujan por un precipicio y trata de descifrar sin vista en la caída cuando se estampara contra el suelo y pasos que se alejan rascándose la cabeza una voz filmada liberada de historia interpretaciones de aforismos con aforo ilimitado un mapa hecho de mapas más grande ya que el territorio que curva el mundo que es plano y lo dobla por las esquinas de un horizonte caminable en un solo vistazo sin tacto mi herencia los árboles exhuman con sus entrañas las fosas abandonadas de antiguos sacrificios exhumanos futuros enredadas en arbustos y peñascos pieles mudadas y finas carcasas de carne se arrugan y deshilachan con el eco de un soplido de un viento quieto los tatuajes que decoran y los lunares de la piel se evaporan al sol con una niebla de garabatos y contracturas vidrios imposibles de sangre cristalizada en minerales se afilan con la caída de la lluvia e infestan la tierra como una costra de cenizas floridas y orugas ciegas cabelleras podridas se mueven llevadas por hormigas trozos de hojas rotas que se juntan sin coincidir ríos varados recorren los témpanos secos estalactitas horizontales tendidas como puente entre ojos que estallan al mirarse y aguas subterráneas destrozadas saltan dentro de la montaña como a oscuras como dentro de caballos de espuma troceados y destripados que galopan con la corriente desbocada gritando agónicos sin poder ser escuchados allí donde el aire no corre deambula camina moribundo suspendido hay invernaderos en caparazones pegajosos ceniceros repletos de conchas cucharas y cucarachas devoradas por termitas lagunas de serrín y cortinas de salitre que sorben las gaviotas con picos arrancados con alicates perder el olor a base de lluvia y la nieve que cae del sol y la lluvia que choca con las motas de polen en la esquizofrenia el cuerpo vive mientras los oídos viajan en el tiempo electroshocks electroshocks el herido del cuerpo del mar orgullendue del cuerpo del máster guajajaja jovii jajaja que jajaja juajaja jajajaja jajajaja jaja jajajajaja jajajajaja diligena jaja jajaja jajajaja jajaja p Holoch ay jajajaja team dude para poder el colby otro jajajaja O como yo vamos allá jajajaja los álbumes futanrices ¡Suscríbete al canal! 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 Y su cuerpo una canoa que logra sumergirse y bucear en la caída libre de una cascada de lava precipitándose en los contornos en los contornos de un volcán incendiado. Y cuando siente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando por la calle... hablas contigo misma... Los pulmones... ¡Suscríbete al canal! 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 con palos manchados de arena, a pintar grafitis encima suyo y a escupir dentro del espiráculo, a tirar pedruscos en sus costillas. El frío al irse el sol en la playa y los trozos de entraña que aún flotan en el aire no dejan sitio a las moscas que se esconden allí donde nacen las moscas y cada vez hay más humedad en mi cuerpo. He ido absorbiendo con la espalda el charco en el que estoy tumbado, pero aquí seguimos, en la playa, custodiando a la ballena del estómago reventado, cuyas tripas deshilachadas ahora brillan en la oscuridad por la pintura con spray. La sombra de una palmera sobre el muro es la deflagración de unos fuegos artificiales que se mueven y se detienen eternizados en la piedra de un reloj de sol de arena a deshora con destiempo y retraso avanzado del revés. ¡Vamos tarde! En una cascada terrible de manos y piernas y cabezas, en caída libre, consigues sumergirte y bucear hacia arriba, sin prisa, normal, tranquilo. Y esas manos y piernas y cabezas cayendo y en combate paran por un momento y se enternecen al verte y te ayudan a subir y se unen las fuerzas y vas subiendo porque llevas corazón y nadie se ha dado cuenta, pero todos, la cascada, ya no cae. ¡Despega! Hay imágenes que dejan de verse directamente y lo que se ve es lo que hay alrededor, y atrás, y antes, y después. Incendios forestales alrededor de las cumbres nevadas. Nieve y frío en un iglú, en ruinas. El dolor y el cansancio empapados en ropa que no abriga. Naufragio de trineos. A luz de telesillos. A las cámaras que parpadean, a los que lloran por teléfono en la calle y agotados bostezan, a los ascensores horizontales, a las moscas del espagueti western, a las piedras que caen en lagos empantanados y mueven el agua encharcada, a los disparos al sol, a los que con la ventana abierta no se han ido, a los que desafinan instrumentos de oído, a los gatos cebra que volvieron sin solemnidad alguna las humeantes bañeras de las que durante largo tiempo, podridos y cansados, resurgieron. Adbec vallen agua, amalnás ple de sang, un gos de tres camas tal yepa, y la cara tómpla de fang, las galledas amb cargols es mouan cap parvay. ¿Tienes frío? No, me estaba cayendo. Un edificio de viviendas sociales, construido con los chicles ennegrecidos y resecos, pegados a los adoquines, a los asientos de autobús, a las mesas de escolares, a los animales atropellados, unidos por hilos de mucosa en flatulencias y estómagos reventados. Un edificio de viviendas sociales, construido con los chicles ennegrecidos y resecos, se eleva por encima de la ciudad como un castillo de arena cagado por un gigante. Las paredes en su interior sudan saliva hedionda y espumosa, y la ventilación de las salas es como un caliente estornudo de una brisa con halitosis, de cien cadáveres descomponiéndose a la vez. La humedad se hunde pegajosa en los huesos de los que viven ahí. Las goteras lentas como estalactitas de jugo se desprenden del techo y de los muros, y adhieren y atrapan a las moscas y bichos que son atraídas por el hedor del edificio, que una niña, podrida y aburrida, lame desde dentro de su habitación para derrumbarlo todo. El tiempo en esa comunidad se calcula mediante los calendarios orgánicos en la sala de contadores, que son el grado de descomposición de los vecinos y el número de cráteres en sus sombras, que como cianotipias al sol imprimen imágenes terribles en las esquinas de chicle mascadas en exceso y deformes por el calor que hace brotar floridas muelas maceta de las que crecen con el tiempo horribles y fascinantes árboles de caries sin raíces ni encías. Dos espejos enfrentados, se miran las entrañas, uno con retraso refleja destiempos, al otro se le despegan láminas de sucesos, como muro con carteles mojado. Y más allá del cielo entre tantos trastos, en las nubes que se mueven un charco que va viendo todo conforme pasa. Un edificio en la pupila se desprende de retina y se derrumba. Fregona en la marisma y cabezas de fémures flotando en los mares de vinagre. Rastros de a pie y de caballo en las carretas de niebla cuyas ruedas de piedra ya no giran. Y entre las juntas y las maderas podridas de macetas de musgo, las retinas se derrumban en las carretas de niebla y todo en un estanque de todo a medio nacer, marabunta que se extiende como ráfagas de un hedor en el boquete de humedad de una puerta en la lluvia. Y las montañas, caparazones huecos se ablandan tiritando y las estrellas se diluyen en sombras de aviones invertidos sin alas. Y los niños que trepan por la letra H, el sonido del silencio en la escalera de un peldaño, se amarran a las hélices de un submarino colgado por grúas en los precipicios entre ramas de los trozos de islas que desaparecen. Y todo en un eco que se sumerge bajo el agua y hace temblar el rayo de luz refractada de un sol despedazado al que se le caen las entrañas. Vamos tarde, dice. Vamos tarde. Pero estamos yendo, ¿no es cierto? Eso siempre es más que suficiente. Saber que el simple hecho de que cierta persona anda o corretea por ahí hace cambiar no los comportamientos, sino las actitudes. Gaviota bañada en petróleo. Gaviota bañada en petróleo. Coge aire. Bucea. Aquí el agua está limpia. Gaviota bañada en petróleo. Gaviota bañada en petróleo. Coge aire pequeña y bucea. Coge aire pequeña y bucea. Coge aire. Coge aire. Coge aire. Aquí abajo el agua está limpia. Aquí abajo el agua está limpia. Coge aire, pequeña y bucea Aquí abajo, el agua está limpia Un agujero de manzana en un gusano El fósil de una pompa de jabón en el asfalto Un ojo tras un círculo en una casa que gira como una peonza patinando sobre un río helado Grafitis en las escayolas de un herido, firmas a boli en los muros El inhalador gastado de silbichus El biólogo que como trabajo de campo busca pilas en las montañas Y el teatro filmado sin grabar metraje, solo visto desde cámaras con Alzheimer El tallador de tizas que dibuja con cincel los puntos de una constelación rayuela Los charcos de radumbre del tejado Los cazadores de huracanes que con altavoces sobre los coches se dejan arrastrar Volando sobre la tormenta y en el aire justo a vacas, granjas y hierbajos Todos dando vueltas, tocan la música con rocas dentro Como si fueran un píxel de arriba a la derecha Deforme como un moratón en la piel del tiempo y resbaladizo Como un cangrejo en el lago de hielo perforado a trozos Por el humo de una cerilla circular Empapado de lluvia, de cenizas No apaga la llama que escupe Ni hace quemar menos los dedos Intercambiantes que sostienen los fósforos en estados siameses Y el fósil de una pompa de jabón en el asfalto Que gira como una peonza patinando sobre un río helado Los árboles se cunan con dedos Y las cosas de con la raíz de los sanitarios Y los sanitarios de sol para los futuros Enredadas en los ocultos y de los suelos Bienes muradas y fina ciegos De que quien se arruga y desigual Con el fútbol no recupido Trata de descifrarse Dando vueltas por los tatuajes Que de cara a los sanitarios Lumbando se estampará contra el suelo Un hielo de atrapados con fracturas Las rasos que se alejan de los imposibles desembida Rascados en la avenida La voz con la caída de Alayug Liberada de historia con tracciones de aforismos, con foro ilimitado. Un mapa hecho de mapas más grandes de ya que el territorio que curva el mundo, que es un plano y lo doblamos. Ríos parados, colgados, tempranos, secos, un solo vista. Activas horizontales del todo, y el rechazgo de crema solar, que desde su reflejo, devienen la única forma posible de ver el eclipse, como a oscuras, como dentro, de caballos de espuntos, troceados y destripados que galopan por la corriente desbocada. Tritallos, agónicos, sin poder ser escuchados. Allí en sus cabezas se los huecos de los montacargas del mundo suspendido. Allí en bernaderos en caparazones pegajosos, ceniceros repletos de conchas, cucharas y cucarachas devoradas por termitas. Lagunas de serrín y cortinas de salitre que sorben las gaviotas con picos arrancados con alicates. Perder el olor al base de lluvia, y la nieve que cae del sol, y la lluvia que choca con las motas de polen. textos transcritos por un gato a los que están donde están que son tan que son Tanto todo el tiempo, como entre tanto todo pasa, con o sin nosotros. Tanto da. Pasa tiempo. Todo tanto, mientras tonto, pasa tiempo, pasa tiempo. Prohibido prohibir, prohibiciones prohibidas. Se anuncia la renuncia, renunciando al anuncio. Salí emergente de intermitencia, en la intermitente salida de emergencia. Horizontes izados, rinocerontes cifrados. La faz en contra. Los antiojos, las plurifestaciones. El inhalador de Sid Vicious. El ventolín de Sid Vicious. El ventolín de Sid Vicious. ¿Qué está diciendo? Un paradojo. Tienen otro objetivo. Y se teme lo peor. Que parezcan catastrofistas, pero es verdad. Esto es clave. Es decir, los Que contento estés. No tiene precedentes. Una situación extremadamente... Podría pasar ahora. Para comprobar su estado actual. La zona. Un problema. Un accidente nuclear. Lo que hago es una mejora. Una justicia. Va a haber una situación delicada. Que parezcan catastrofistas, pero es verdad. No te preocupes. ¿Por qué voy a estar yo nervioso? ¿Qué está diciendo? Un millón. La gente tiene derecho a saberlo. Va a haber una situación delicada. Que le absorbe. No puedo creerlo, no puedo creerlo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.